Por suerte ayer logramos volver, ayer miércoles 22, las chicas volvieron a entrenar en el club, obviamente cumpliendo todas las normas del protocolo, y bueno, yo estaba presente a través de una pantalla, así que de esa forma buscamos la manera de poder seguir en el club, de poder estar presente con las chicas, que las chicas pueden entrenar en su pista, así que obviamente la felicidad de todos fue hermoso, ayer fue una práctica muy linda, después de casi cuatro meses sin estar en el club, así que nada. Y bueno, desde el día cero de la pandemia, que bueno, como todos no pensamos que iba a durar tanto, buscamos la manera de mantenerlas activas a todas las chicas, entonces yo todos los días que tenía en clase yo no mandaba actividades, me encargué de la parte física, usé mi imaginación en ejercicios en poco espacio, con patines, sin patines, con un patín, y ver cómo podía adaptar, no sé, un salto, un trompo, una figura, en un espacio reducido. Por suerte logramos mantener el número de patinadoras gracias al esfuerzo que puso cada una también, porque las chicas, la verdad que han puesto muchas ganas y han entrenado tanto, tanto este último tiempo, a pesar de que no estuvimos en las pistas. La verdad que súper agradecido a eso, agradecido a los padres por el apoyo, a la subcomisión por todo el trabajo que vine haciendo, así que estoy muy agradecido con todo eso. Hasta que no tengamos un panorama de finalización de esta pandemia no se puede llegar a pensar en una competencia. Obviamente uno se va preparando para eso, para no perder el ritmo, y eso cambió mucho también en el patino en general, no solo en nosotros en el 24, sino en todo el país, en todo el mundo. Yo estoy trabajando con todos los grupos a través de Zoom, de actividades, de videos que les voy enviando, eso incluye también el semillero, los más chiquititos que también estamos trabajando para que pronto puedan volver, pero mientras tanto ellos van a seguir con las clases virtuales por Zoom, con las actividades que yo les envío semanales. Así que, bueno, la verdad que hemos armado un grupo de trabajo, o seguimos o renovamos nuestro trabajo, pero seguimos ahí al pie del cañón para que la actividad siga, y para que todo el plantel del 24 de septiembre siga patinando y siga sobre las ocho ruedas.